Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. La ola de violencia que la será a Guanajuato ya se vio reflejada en el incremento de su tasa de homicidios en un 127%, colocándose así como la entidad con el mayor deterioro en su índice de paz. De acuerdo a la sexta edición del Índice de Paz de México 2019, publicada por el Instituto para la Economía y la Paz, el país registró un deterioro del 4.9% en el 2018, trayendo consigo un retroceso en 22 estados, entre ellos Guanajuato. El estado pasó de 23.7 a 56.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble del nivel nacional, que fue de 27.2. Para el Congreso del Estado, el realizar una auditoría al fideicomiso del Estadio León para determinar la responsabilidad de su pérdida y quedara en manos de empresarios no es una prioridad. En marzo del año pasado, el Ayuntamiento del Municipio de León solicitó al Legislativo que la Auditoría Superior del Estado realizara una auditoría al proceso jurídico de conformación y extinción del fideicomiso del estadio, con el que se perdió la propiedad ante el empresario Roberto Sermeño y también el empresario Héctor González. Apenas en noviembre pasado, la actual presidenta de dicha comisión, Alejandra Gutiérrez Campos, había señalado que se estaba revisando con el auditor Javier Pérez, pero que es un tema completamente atípico. Hasta el momento no se ha realizado ninguna auditoría. En lo que va del año, las fiestas clandestinas con presencia de menores se han incrementado en el municipio de León. En el último trimestre se registraron y clausuraron ocho, mientras que en los doce meses del año anterior se contabilizaron apenas diez. El director de fiscalización, Francisco Arenas Hernández, señaló que las denuncias han sido ciudadanas, pero también han detectado eventos a través de las redes sociales donde se conoce el lugar y costo. El funcionario municipal indicó que la última fiesta clandestina se iba a realizar en granjas El Palote, pero se enterraron de la inspección y se cambiaron de lugar. ¿Sabías que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato es el encargado de administrar justicia a través de la aplicación y cumplimiento de las leyes protegiendo tus derechos? Conócenos, www.poderjudicial-medio-gto.gov.mx. ¡Más cerca de ti! Quédate al pendiente de la información en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales. Y a las nueve de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. ¡Gracias!